Corre, 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 corre. Dale, míralo ahí. Dale, dale, dale. ¿Viste cómo te pillo, cabrón? ¿Qué pasa, querido, cabrón? Soy el monstruo, no soy humano. Sangre de asesino, ni tinto de sicarío. Monstruo, cuando cae la noche, me transformo. Y lo que quiero es matar. Te andamos cazando, te queda bien poco. Te va a llevar el diablo, juega vivo. Te andamos cazando, estamos buscándote. Cuidado donde te paras, te puedes morir. Cuidado con quien te montan, te pueden vender. Te andamos cazando, estamos buscándote. Cuando caiga la noche, cuidao por ahí. Ando con par de locos buscándote. El monstruo. El de la cone más cabrona, el de los largos soy la moda. El que hace que aumente los asesinatos. En Carola soy el rap, hecho hombre. Lo que tú hueles, yo endejo. Soy la droga con mi música y ustedes son los tecos. El de la club más cabrona, el que parte el beat. El bolígrafo que tengo pa' escribirle, pongo un chip. Hablando claro, no creo que llegue en estos niveles. Redacto lo que vivo y ustedes le entretienen. Yo soy el monstruo del rap. Pues puta, pues cocuca. Ay, señorero, seteador. Te le viraste a dele, canto de rata. No busques que te pillemos y en el monte te enterremos. Te van a reconocer por la muela y el capellón. Tú sabes lo que te hablo. Son socio, tú eres tremendo señor. Te vas a sacar la guata si te mangamos en el expreso. Compá, ay, montate, te vamos a do una rai. Boca sucia, te tengo la guía en Rewind. No te busco un pistolazo. Y deja la cosa como está. Que si le doy un toque a doble, te dan una esparacha. Yo ando con las pesadillas. Te tengo leída la carquilla. Guerrear con el monstruo es ponerte cintas amarillas. Yo tengo palo. Tengo corta, tengo muchos peines. Tengo una foria en demonia, cabrón. Pregúntaselo a Heine. Ese grabando. Socio, lo mío es el rastoreo. Lo tuyo es meter feca, mama al bicho y pon el dedo. Eso acabo, chinchero. Zap, zapo, fueco cizañero. Me cago en ti mil veces, canto es chota, chibatero. Pesca huevo. Tú eres igual que juda, traicionero. Yo estoy loco por verte pa' meterte un peine entero. ¿Qué pasó, cabrón? Esto me sale natural. Yo escribo lo que vivo. Soy un rap, pero real. Jógelo con calma. Ponte, voy a hacer la rompe espalda. Canto es fequero. Están buscando que te haga una calva. Saludo a los extranjeros y a la gente que me apoya. Oíle, dobleta, que nosotros somos los destroyer rumbo. Oye, mala, oí está toda esta gente. No hay guerra, no hay guerra, no hay guerra, no hay guerra, no hay soldado. Yo estoy haciendo el término, atentamente. Yo estoy lo debo de esta gente, desde los extranjeros. 4x4 sin reversa, desde Puerto Rico a Filadelfia. Los doctores me recetan, tramador pa' la demencia depresiva. Ya caigo solo y no hay quien me consiga. Me encierro en el estudio y cuando grabo coge fuego la cabina. A las nenas les encanta cómo sueno. Dicen que soy el diablo cuando el casco me enveneno y me transformo. Tengo los largos cogiendo polvo, pero cuando los disparo dejo el debo hasta que rostro les deformo. Hasta que el cabo coja candela, hasta que le meta la cabeza entro en la acera. Rompiéndote los huesos, hijo de puta, los boquetes. Yo soy un esmeril, hablando claro, soy adicto a los puletes. Y estamos en otro level, otra liga. Me suena mi nombre pa' que te encuentres boca arriba. Retardado de chamaquito, la negro, la siempre porto. Te la disparo en la nuca y a la muerte te transporto. Soy el cuco, no hagas que me ponga el mameluco. Pa' salirnos a cazar, yo tengo más de 80 trucos. Pancho Villa, te tengo leída la cartilla. Querían conmigo en ponerte las cintas amarillas. Dime a la pana, después los guayas llegan yo a ver con todos los extranjeros, papi. Estaban 24-7 activados en la carretera. Y esa gente que no se crea que están conmigo conmigo en las cuatro cartillas de la cerco. ¿Verdad? A la fama, aquí se revuelta el mal y fue puta, cabrón. Era normal el que le gustó el de piso pa' alquilar a la puta que se preste, papi. Ya tú sabes, el terror del mal y tú sabes que yo soy para la M. Cabrón, mata lo que yo lo sigo matando en la calle, papita. Llegó el matafequero, de todos los tiempos el mejor rapero. El que salió del bajo mundo con un flu y el callejero matador. Abusando como siempre de la liga, te la buscas con nosotros. Y amaneces como el migui con gusano. Nosotros en esta mierda nos jugamos. Montamos los transformers en el carro y te casamos. Si te vemos en una luz, vas a conocer los monstruos. Socio, cógelo a chiste pa' que te velen sin rostro. Así andamos, te borramos la cara pa'l carajo. Aquí se vive en guerra, si hay que matar, nos matamos. Pana mío, hay mucho loco en la calle, hay mucho demente. Por eso siempre ando con el dedo bien caliente. Con la suena y se ven y tres peines lleno de balagüeja. Y adentro el onda con el maderoso mata feca. Oh, shit, demasiado de ras, cabrón, pa' tus oídos. Le meto un 16 sin corte y lo muerto revivo. ¿Quién carajo a ti te dijo que tú estás en esta liga? Guerrear con el monstruo es engabanarte boca arriba. Tengo mucho diccionario, mucho power para ustedes. Van a tener que unir más compañía a ver si pueden competir. Estos raperos cabrones los tengo en línea. Mi bolígrafo, Tom Falle, el da más duro que el que usaron pa' la Biblia. Yo escribo más cabrón que Nostradamus. Se abrieron los portales del futuro. Despertaron, amontaron modos, toques a matar la liga. Vengo, los que no me creyeron en la cara me les vengo. Sueno duro así, salí con un flow demasiado violento. La libreta que yo tengo está más llena que el Antiguo Testamento. Disparo letras como un pey negro, soy el talento callejero. Más salvaje, mala fama, soy el tronco. 4x4, veo chocarte el piler. Pasándole por encima a todas estas tierras con el tigre. Mala, cuando quiera, le mandamos a hacer un recortito. Y el carro se lo dejamos lleno de arroz disto. Que nosotros no importa un carajo con quién andes. Hay que sobrevivir de verdad. El de embuste no se manda a enterrar. Te habla duro del lobo. Y recuerda que por ti bebemos sangre. Te pusiste a jugar con candela y te quemaste. Esto es Voces de Fuego, mi compañía. ¿De cuándo acá? Tú eres maleante. Cabrón, tú eres un alicate. Y te lo digo yo, el monstruo. Tú eres de KB Toys y yo soy de la avenida. Pregunta, pregunta, tírame mi binombre. A ver, ¿qué te dicen? El de la cone, de PR pa' acá. Pa' Fila, pa' LA, pa' TX, Atlanta. Mere cabrón, donde a ti no te conocen. Ja, 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 ja. Un saludo a los terremotos de Filadelfia. Lobo, tú eres mi sangre. Yurito, y por ti doy mi vida. Ja, 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 ja. Mera, pucho, dile a este cabrón que en la foto la cadena que tiene dice Voces de Fuego. Ja, 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 ja. Y se la puso el voz porque la que tenía era el Tyler Steele. Ja, 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 ja. Mi compañía, chorra cabrones. Estamos ready. OK. Ja, 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 ja. No te busco un Fatality con la 1-9. Cabrón. Ja, 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 ja. Cabrón. Tú eres feca y te lo digo yo. Bobolón. Ahora llama para el quejas. Que yo no corro con la de nadie. Ja, 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 ja. Voces de Fuego. Seguimos matando. Y estamos en pie de guerra. Los monstruos del rap. Coming soon. Cuando las pecas lloran. Ja, 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 ja. Super Music. El chamaquito de las pistas cabronas. El que va a pasar rolo. Ja, 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 ja. constantly, inclusive seis w� придумar mi. Hawai, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Je me suis la otra. Pob spy iz부�請. Gracias por ver el video.